¡Suscríbete! ¿Qué? Ya los había mandado a arreglar. Un compa del barrio los arregló, pero me quedé sin lana para la bomba. Estamos co... De esta ni San Ignacio nos va a sacar. Si no nos morda el té, nos morda el camión. ¡Suscríbete! ¡Y despídete de este güey, Araceli! Porque se va a dar la media vuelta. ¡Y Dios, déjalo en paz, por favor! ¡Y Dios, déjalo en paz! ¡No! ¡Ey, socio! Tratá de frenar con los cambios mismos, nos vamos a matar, ¿oíste? Tenemos que hacer algo ya, si no vamos a terminar hechos pomada. Mamacita, sabes que va a tocar saltar, no hay de otra. Señora, yo le metengo firme al volante hasta que llegue el golpe. Pues como sea, yo estoy medio muerto, hombre. No, Giorgio, aquí nadie está a morir antes de que le toque. Así que mejor saltemos. ¿A esta velocidad? Saltaré una lotería, pero... eso es lo que hay, mami. ¡Esta nalgas prieta es que pretende! ¡Llevarnos de vacaciones a Puerto Vallarta o qué chico! ¡Vale, chico! ¿Viste, mami? Yo no puedo saltar. No tengo fuerzas. Sentíme abajo de aquí, Giorgio. Vérense ustedes. Yo a ti me quedo. ¡Ey, socio! Haz un esfuerzo, pues, mío. Espérate. Voy a dejar a este perro. Mami, hay que saltar sí o sí. Yo ya estoy listo, ¿eh? Lista. ¡Lista! Dale, yo te cuido. ¡Lista! ¡Lista! ¡Proter, con espérame, por favor! ¡Proter, con espérame, por favor! ¿Por qué tenías que matarlo? ¡Te dije que él no sabía nada! ¡Ese no es un hijo de tu pala, Entraña! ¡Sel se quiso morir! Por culpa de andarle jugando al superhéroe. ¡Qué deseado imbécil! ¡Patrón! ¡Qué imbécil! ¡Patrón! ¿Qué? Dos caminotas llegaron y vienen para acá. ¡No puede ser! ¡Cómo no se! ¡Ese no se escapa la pieta, órale! ¡Córrele! ¿Qué pasó, tita? Aquí estoy. Pensé que estabas en el baño. No debiste dejar la puerta de la recámara abierta. Bueno, ¿y tú no deberías de espantarte de ver un hombre desnudo a tu edad? Ni menos si somos familia. ¿No? Cúbrate, por favor. Te traje un poco de ropa que te puede servir. Listo. Ya puedes voltear y verme los ojos, ahora sí. El café está listo. Te espero en la sala. Bueno, gracias. Ahora sí, compa. Lo que viene es puro fierro. Ya les di a estos cab... Ahora sí ya les cargo el payaso. ¡Guaca, guaca! Espérame. Espérame, espérame. Tenemos que encontrar a la pietita. Si se nos pela, el patrón nos mata. Vamos. ¡Auxilio! 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 ¡Tadam! Ya ni llorar es bueno, chula. De este viaje sin retorno ni el mismo Malverde te pudo salvar. Pues no, que muy hembra de armas tomar. ¿Para mí qué le va a tener que mandar a compadre un oro corrido, patrón? ¿Quieres lo cico, ped... Ya quisieras valer la mitad de lo que valía mi chula? Si me la fregué, es porque no me dejó de otra la cab... Sara era mi peor vicio. Y como buen vicio, yo me la quebraba a ella. O ella me quebraba a mí. Tú me obligaste, amor. ¡Me persiguen! ¡Me van a matar! ¡Se mataron a mi marido! ¡Por favor, ayúdenme a ese lindo malo! ¡Por favor, ayúdenme! Está bien. Ustedes vengan conmigo. La gente del Teca no nos puede ver. Nadie debe saber que el señor Mario está detrás de todo esto. La orden es, disparen primero o pregunten después. Quédate con ella. ¡Pasamontañas! ¡Vamos! Ya se nos voló, patrón. La perdimos. Ni modo que se le hubiera tragado la tierra, pendejo. Si le digo al patrón que se me escapó la prieta, se me arma a mí. ¡Ámosle, pendejo! ¡Buscarla! ¡Pérate, pérate! ¡Mira, mira, mira! ¡Vente para acá! ¿Y estos ninjas de tapachula, qué? Son muchos, patrón. Nos van a fregar. ¿Mami, estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. No, 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 no me dio el mal. Me está ardiendo, pero todavía, muchachos. Venga, rápido, ¿qué? ¿Están bien? Vámonos. Vámonos, mami, vámonos. ¡Ale, ale, ale! Son muchos encapuchados. No nos van a casar a más para todos. Hay que hallar la manera de pelarnos de aquí. ¡Vámonos por acá atrás! ¡Por él! Ustedes dos por aquí, nosotros vamos por el íntimo. Hay que dividirnos. Tú vete por ahí, yo por acá abajo. Tráete la troca, ¿eh? Acá te espera ahí abajo. ¡Córrele, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, córrele! ¡Vámonos! 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 Ándale, ándale, ándale nomás. ¿Eh? ¡Tirá esa pistola! Ándale, no te pases de listo. ¡Órale, tírala ya! Ándale, no te pases de listo. ¡Démonos! ¡Patrón, trípese! No hay nadie, patrón. Ni la señora Cero, ni el colombiano, ni los otros. ¿Cómo que no, pedrón? ¡Quítate a la chica! ¡Eres una gasta, cabrón! Tienes más midas que pelos, hija de la chica. ¿En qué momento se escaparon? ¿Agarraron al indio? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¡Quiero ver ese puerco infeliz! ¡Lo quiero matar con mis propias manos para que me quite este dolor tan cabrón que tengo! Escaparon. Lo siento, no pudimos hacer nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Un perro asesino! Tenemos que irnos. El señor Mayer nos está esperando. Aquí no estamos seguros. ¿Y entonces? ¿De dónde salieron esos encapuchados, eh? ¿Qué me viste cara de adivino o qué? Lo único que sí sé es que la aprieta a Araceli y le sigue sumando cuentas al chivo conmigo. ¡Híjole, el patrón huele el miedo! A ver, ¿qué le digo ahora? Sí, patrón. ¿Dónde te metiste, mi querido indio? ¿A qué no sabes? Nos fregaron el rancho. ¡Por poco me matan! ¡Y tú ni tus pin... luces, pendejo! ¿Ya te fregaste a la amiga zorra de Sara? Todavía no, patrón. Pero al marido ya me lo quebré. A la palomita la rescataron. ¿Por qué, señor? ¿Por qué estoy rodeado de puros pendejos? No, patrón. Se apersonaron unos del cártel de Quintanilla. Eran más que nosotros dos. Estaba imposible darles. Quintanilla y Sara metieron el pedal a fondo. Me quisieron llegar por todos lados. Y ahora, les voy a dar su misma medicina. Pero ración triple, cap... Llegó la hora de la revancha, indio. Llegó la hora de la revancha.